Bueno, hemos venido a intentar hacer lo mejor posible, pero al final el equipo ha empezado bien, nos hemos puesto con el resultado a favor, pero después hemos demostrado nuestra peor versión y nos vamos con muy mala imagen de aquí de Barcelona. Yo creo que no hay falta que lo defina yo, todos sabemos que es el mejor, por lo desequilibrante que es, por lo eficaz que es de cara a gol y por lo que aporta también a sus compañeros.